Sueño mamá contigo toda la noche Cuando me quiero despertar No puedo, no puedo Sueño que estoy en un camino muy largo Que conduce al mar y estás tú Esperando, esperando El santo remedio de la sal, la sal Como velo sobre ti ¿Ves a vivir que por mi? Nos dos es popí Yo, yo, yo sé cuando vi No, no, no No, 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 no No, no, no